¡Vamos, por ahí vamos! ¡Vamos, por ahí vamos! Camina a mí sin pecao, camina a mí sin pecao, entre fandangos de Huelva camina a mí sin pecao, camina a mí sin pecao, y la brisa se lo lleva para posarlo a su lao, y la brisa se lo lleva para posarlo a su lao. Y en mi corazón, una hermandad centenaria que a mí me quita el sentido, que vuelva por los carriles que a verte viene el rocío. ¡Vamos, por ahí vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, por ahí vamos! Qué bonito es el pandango, al amanecer el día En el silencio del campo, cuando voy de cacería Unos tragos de agua ardiente, con agua de manantiales Ay, si supieran la gente, esos ratos puestos bajen Mi vida, y yo bebo por olvida, y el vino apaga mi vida Y yo no me puedo dominar, voy caminando sin guía Cada día lo quiero más En el silencio que nos vimos frente a frente y en la puerta de Jerez Tus ojos y los míos se dieron tantas cosas a la paz Que al cuento nos sentimos prisioneros de los lazos del querer Y fuimos paseando como novio hasta el río sin hablar Sevilla, vernos juntos tan alegres no se pudo contener Y eso con las campanas de su torre en el viernes a repitar Y para tus cabezos, tus labios rojos, Isabel Rosa de la aurora y morita mora de la morenía Desde que en tu boca probé el sabor que tiene la miel Loco de pasión en mi corazón, tuyo, vida mía Ay, mi niña, niña, Isabel Ay, mi niña, niña, Isabel No te me caigas Es que tengo que coger el ángulo entonces con una mano Se ha quedado muy mexicano No te me caigas Es que venimos de una fiesta marial Muchas gracias, eh Hasta luego O podré No, no, seguro Viva la vida de Rocío Gracias